La mano sincha de boca, la mano sincha de boca, la mano sincha de boca, mi boca, mi boca, mi boca Soy un solidero, soy un solidero, soy un solidero Quiero escuchar esa puño ahí Lo dice el refrán, lo digo yo, nadie puede volver Se me clarifica la canción, nadie, nadie por el otro Hacemos el pasito, hacemos el pasito para el camino ¿A dónde están las chicas sordinas? ¿A dónde están las chicas sordinas? A ver cómo dice ella Ya se marchó, con uno no se mueve, no porque no se pones Sé que se puede llorar, no te va a dormir, sé que se está arruinando A ver cómo le sabe la pinta, porque en la pinta, sin cada rata, porque no engañó Escucha lo que dice mi canción Lo dice en la plan, lo digo yo, nadie puede ver eso Lo dice en la plan, ni es la canción, nadie en la pie fue el otro A donde se nefla, lo digo yo, nadie muere mocha A donde se nefla, y esa canción, nadie muere mocha Nunca, 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 nunca